Voy a cantar un corrido de un hombre que fue valiente Llamado Rogelio Reyes para asombro de la gente De las cosas que pasaron yo no puedo asegurar Pero dicen que robaba pa' los pobres ayudar Fueron varias ocasiones de que al gobierno burlaba Se salía de las prisiones cuando menos lo esperaba Se salió de la piedad de Morelia y más lugares Ya por su mala suerte llegaron los federales Frente al rancho La Cañada se encontraron frente a frente Mataron tres judiciales y uno que se fue inconsciente Cuando el gobierno llegó a Sináparo llegaron Se acotaron a un cuñado por Rogelio preguntaron El cuñado contestó que Rogelio no se nada Lo mataron a balanzos y la casa fue rodeada Allí lo estaban curando el doctor y su mujer Y los que se dieron muerte y nada se pudo hacer Llamó Rogelio Reyes fecha 22 de junio Año del 82 se despidió de este mundo